Un placer recibir el episodio de Estilosas a Cris Do Carmo. Ella es una maquilladora con mayúsculas. Sabe muchísimo del arte de poner lindas a las mujeres. Cris, bienvenida a Estilosas. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y esa vez, segunda vez que vengo al programa, esa vez vamos a hablar de cejas. ¿Qué es lo que uno percibe? Básicamente, el arco, ¿ves? Pasados los años, todas las mujeres, hasta las que tienen mucho pelo, va perdiendo justo el arco y el largo de ceja. Entonces, la ceja va quedando más cortita y da esa miradita triste, caída. Con el microblan de uno, puede venir y dibujar pelitos en las zonas donde le falta. De hecho, no sé si la cámara puede tomar de cerquita. Si yo muevo los pelitos, ¿ves? Se nota que son casi todos dibujados. Ve que es re poquito pelito de ella misma. Ahora, chicas, eso es moda. Hay un boom. Y hay miles de gente que empieza a animarse a hacer eso. Yo digo desde mi lado de profesionales, busquen con mucho cuidado el profesional que va a hacer esto. Porque eso es diseño. Una persona tiene que conocer de diseño de cejas, tiene que conocer de dibujo para hacer real la ceja que vas a llevar. Porque se trata de algo que va a durar en medio de un año. Contame cómo trabajaríamos en la otra ceja, que sería para la señora que dice, no, todavía no me anima. Que no se anima, sí. Otra cosa, Elba, que yo quería decir, no duele, ¿sabes? Porque mucha gente me pregunta, ¡Ay, Cris, duele! No duele, no es como un tatuaje, no es un semipermanente, se trabaja solo sobre la primera capa de piel. Para las chicas que no se animan a hacer algo como un microblante, un permanente, un semipermanente, lo que yo siempre aconsejo son las sombritas o ceras. Entonces, con un pincelito tomamos una sombra. Lo primero que voy a hacer es aplicar, siempre cuando yo hago un diseño de ceja, yo comienzo de la parte de la colita de la ceja. Siempre que yo hago una aplicación con sombra, con cera, con cualquier producto, el ideal es sacar el exceso, porque eso nos va a dar más naturalidad. ¿Ya? Y ahí tenemos la ceja con relleno. Anímense a maquillar las cejas, porque es la verdad del momento. La verdad, Cris, que estaba viendo, detrás de cámara y se ve maravilloso. Chicas, anímense a hacerse las cejas con esta técnica muy nueva que te va a durar un tiempo. Cris, es un placer recibirte. Muchas gracias. Espero verte pronto y con más tendencias, con más novedades. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ella tiene muy generosamente aquí un sorteo para todas las chicas. Sí, vamos a estar sorteando, ¿no? Exacto, chicas. Vamos a hacer un sorteo de un microblante. Atención, entonces. Anotate en la página de Estilosas a partir de este momento. Poné tu nombre completo, tus últimos tres del DNI, compartí la publicación y estás participando por este tratamiento que la verdad que, bueno, las Estilosas van a estar felices. Cambia la vida. Exacto. De tener este cambio de look de cejas. Cris, de nuevo, un placer tenerte en el piso. Bueno, y será hasta pronto. Seguro. Gracias, Sandra, por venir a compartir tu besesa con nosotros. Nosotros seguimos en Estilosas. Quédate, porque hay más novedades. Se lo tengo.